Como Germán Mejía Rojas, de 57 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en una finca ubicada en el corregimiento de Salónica, zona rural del municipio de Río Frío. Según el informe policial, un ciudadano de la zona fue quien durante la mañana de este martes 20 de julio alertó sobre el hallazgo del cuerpo del señor Germán Mejía ya sin vida. Es así como las autoridades correspondientes se desplazaron hasta el lugar de los hechos y encontraron a la víctima atendida en el suelo sobre la entrada de la finca, además de que presentaba varios impactos con arma de fuego en su cuerpo. Asimismo, se pudo establecer que en el sector, los habitantes manifestaron haber escuchado detonaciones durante la noche anterior al hallazgo. Móviles y agresores son materia de investigación. Para finalizar, en la veredad Iguales, distante a una hora de Dagua, zona rural, personal Sijín mediante expoa pendiente realizó inspección técnica al cadáver de José Luis Salazar García, 75 años, presenta heridas en diferentes partes del cuerpo con arma cortopunzante. Móviles y agresores son materia de investigación.